Pues aquí estamos, otra noche más, es viernes y comenzamos el directo de Left 4 Dead 2 y 1, 1 y 2, Left 4 Dead en sí. Décimo aniversario durante todo este año, celebrándolo como siempre, porque aunque no fuera el aniversario, estamos jugando, pero con muchas ganas. Chicos, sublime, he utilizado una portada que me gustó muchísimo, porque es que este juego, para mí, por lo menos es sublime, lo tiene todo. Así que dicho esto, ¿dónde estamos en directo? En la descripción, tenéis el enlace donde estaremos en directo en unos minutitos que acabe de subir esto. Y nada, buen fin de semana, nos vemos ahora.